El estrés es una sensación inevitable en nuestros días. Pensándolo bien, desde la era de las cavernas ya era inevitable. Pero esto es justamente lo que lo hace interesante. Actualmente se le adjudican muchos efectos negativos al estrés, pero justamente es el estrés por el cual la especie humana sigue viviendo hasta nuestros días. Quiere decir que a corto plazo el estrés nos ha traído beneficios de supervivencia. Pero el problema empieza cuando el estrés se vuelve crónico, empieza a prolongarse y entonces vienen las secuelas en la salud. Este video es únicamente informativo, no sustituye para nada la consulta médica ni nutricional. Si tú tienes alguna duda más específica, pues te invito a acudir personalmente al profesional de salud correspondiente o incluso contactarlo tú mismo. Este video es únicamente informativo y lo que tú hagas con esta información es únicamente tu responsabilidad. Amigos, bienvenidos al canal. Yo soy Jessica Vázquez. Hoy vamos a tocar temas sobre el estrés sobre todo, pero principalmente los efectos en el cuerpo y cómo podemos contrarrestarlo. Contrarrestarlo porque como dije es imposible evitarlo. Que no te digan, que no te cuenten y vamos a comenzar. Amigos, antes de empezar de lleno, debemos tener en cuenta que el cuerpo es maravilloso. Podemos decir que es como una máquina perfecta, sí, sí podríamos, porque tiene sistemas, muchos sistemas en realidad, que guardan un equilibrio. Este equilibrio es el que nos permite estar vivos y no importa qué tan mal le des el mantenimiento. Por ejemplo, no importa qué tan mal comas, no importa qué tan mal duermas, no importa si no duermes, el cuerpo siempre va a buscar la manera de tener este equilibrio. Un claro ejemplo es la temperatura corporal que tenemos. 36 grados centígrados es el promedio en el que se mantiene el cuerpo balanceado, pero por ejemplo, si empieza a subir 37 grados, 38 grados, híjole, ahí ya hay una clara señal de que algo no está funcionando y que el cuerpo está fallando de algún modo. Hay temperatura y hay que aliviarlo. Ok, de otro modo, si empieza a bajar, si empieza a descender la temperatura, entonces el cuerpo empieza a temblar, a contraerse rápidamente para generar un poco de calor y volver a la temperatura de 36 grados. Ok, entonces el cuerpo de ahí tiene varios sistemas que le ayudan a regularse. Este equilibrio se conoce como homeostasis. Hay situaciones físicas y psicológicas que pueden sacar al cuerpo de esa homeostasis. Así es, son situaciones estresantes. Incluso desde la era de las cavernas, pues ya teníamos estos factores estresantes al querer huir, al querer sobrevivir. Actualmente también hay este factor de estrés, pero por otras cuestiones más mentales, podríamos decirlo. A lo mejor mucho trabajo en el que tenemos que estar ágiles mentalmente. A lo mejor el generar ideas para llegar a fin de mes económicamente estables. Por decir algunas cosas. Como te das cuenta, hay muchísimos factores estresantes. Y por eso mismo te voy a decir a grosso modo cómo es que afectan en el cuerpo. El estrés tiene dos formas de entrar en el cuerpo. La primera es la más rápida, en el que actúa rápidamente el sistema nervioso central. Rápidamente, digamos unos segundos. Y entonces la noradrenalina y la adrenalina ya están actuando para ponerte ágil, para ponerte alerta, para disminuir la sensibilidad de dolor y para poner a tu cuerpo en modo listo para la acción. ¿Qué quiere decir? Bueno, que contrae los músculos. Bien, todas estas características se oyen bastante bien, ¿no? Te ponen ágil, te ponen alerta y bueno, puedes rendir más en el trabajo. ¿Y qué hay de esa disminución de dolor? Ok, bueno, en la época de las cavernas era mucho más práctico porque imagínate, llegaba un oso, te atacaba la pierna y estaba totalmente lastimada. Ok, pero esa inhibición de dolor hacía posible que todavía pudieras correr y huir del oso que te estaba atacando y entonces sobrevivir. Por eso te decía que el estrés es inevitable, es un mecanismo de defensa. Actualmente, la forma de sobrevivir es muy diferente. Ya no necesitas tanto esfuerzo físico para sobrevivir, pero sí requieres un montón de esfuerzo mental. En términos generales, esta agilidad puede ser benéfica, pero si se prolonga para tu cuerpo puede ser perjudicial. Ok, hasta aquí la primera parte. La segunda parte del estrés viene aproximadamente 20 minutos después, luego del factor estresante. Empieza la acción hormonal. Aparte de que la noradrenalina y la adrenalina van a seguir presentes, empieza a tener presencia el cortisol. Repito, el cortisol. Así es, es la misma hormona que se genera cuando tienes hambre o cuando pasas muchas horas sin comer. Así es, esa es la razón principal por la que tenemos muchísimo mal humor cuando tienes hambre. Dale like si tú también te pones gruñón cuando estás hambriendo. En fin, el cortisol lo que va a generar es inhibir a la insulina para que ya no gaste tanta energía. El cuerpo está en su modo supervivencia, en una reacción de lucha y huida. Él no sabe que ya no necesitas tanta energía para sobrevivir. ¿Estás de acuerdo? Entonces, él sigue haciendo este mecanismo. Inhibe entonces la insulina y el cortisol empieza a desbaratar las reservas que tienes en el cuerpo, grasa y glucógeno, para convertirla en glucosa y que el cuerpo tenga energía de donde agarrar. Entonces, el cuerpo sigue estresándose o, bueno, tensando los músculos, teniendo agilidad mental, teniendo destreza física y le da prioridad a esos dos sistemas. Bien, por lo tanto, algunos otros sistemas carecen de energía y empiezan a debilitarse, como es el sistema inmunológico. Así que mientras estés estresado, tus defensas van a estar bajitas. Lo preocupante es qué tanto se prolonga el estrés. Entonces, mientras más tiempo tengas estrés, más tiempo van a pasar tus defensas bajas, lo cual es peligroso. Bien, al tener en cuenta que en periodo de las cavernas teníamos alimento, quién sabe cada cuándo. Ahorita, pues ya saliendo del trabajo, posiblemente ya vayas a comer. Sin embargo, esta glucosa que degradó el cuerpo de tus reservas de energía se van a combinar con el alimento que vas a ingresar saliendo de tu trabajo. Entonces, los niveles de triglicéridos, los niveles de glucosa y los niveles de colesterol se van a elevar en sangre, lo cual también es preocupante. Bien, si te das cuenta, mientras más se prolonga el estrés, es mucho más fácil que tus niveles de colesterol, tus niveles de glucosa y tus niveles de triglicéridos aumenten con mayor facilidad. Bien, entonces, por eso es preocupante que el estrés se prolongue. Vamos a hacer el resumen de en qué te afecta el estrés prolongado. Ok, en primer lugar, dijimos que la agilidad mental está latente mientras estás estresado. Por lo cual, si se prolonga, pudieras desarrollar ansiedad e incluso ataques de pánico, lo cual puede ser peligroso porque sí te puedes sacar varios sustos en los que creas que te vas a morir. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Otra de las cosas bien importantes es lo de los parámetros bioquímicos que se pueden elevar. Eso te puede generar alguna enfermedad cardiovascular que ataque directamente a tu corazón o puede ponerte predispuesto a desarrollar diabetes. Ahí es otro foco rojo. También el hecho de que tu sistema inmunológico esté bajito te puede predisponer a una enfermedad contagiosa. Algún virus, alguna bacteria, a lo que sea, a lo que estés expuesto, te puede poner fácilmente a enfermar. Otra de las cosas es la tensión muscular. Ok, a lo mejor con un masajito se libere, pero si se prolonga demasiado, el estrés crónico pudiera generarte hasta fibromialgia. Y esto es bastante doloroso que incluso puede llegar a la inmovilidad si no se trata correctamente. Muy bien, bueno, esto es la conclusión de lo que puede provocar el estrés a largo plazo. Ahora, ¿cómo podemos contrarrestarlo? Primero y lo más importante es encontrar alguna actividad física. Ok, no te digo que vayas al gimnasio a hacer pesas. Puede ser cualquier actividad física. Bailar, salir a correr, nadar, yoga incluso si tú quieres, kickboxing, algún arte marcial. Lo que a ti te interese. Cualquier cosa que implique moverte. ¿Por qué? Porque esa tensión muscular que genera tu cuerpo en el estrés no se va a liberar estando sentado ocho horas en tu oficina trabajando. Entonces hay o hay que encontrar una manera de catalizar esa tensión en alguna actividad física. Tu cuerpo está evolutivamente preparado para oír, para moverse. Entonces necesitas catalizar esa fuerza que no se utiliza en otra cosa, en algún ejercicio. Bien, ese es un primer factor. Además, el estrés siempre va a contrarrestar ansiedad, estrés y depresión. Otra cuestión, obviamente como nutrióloga siempre te lo voy a recomendar, es encontrar una alimentación basada en alimentos frescos e incluir bastantes frutas y verduras que tienen antioxidantes que contrarrestan el estrés. Como mencionaba en el video, donde entrevistamos a una clínica de salud estética. Lo puedes ir a ver para ayudarte un poquito a entender lo de alimentación y los antioxidantes. Otra alternativa es encontrar terapias de relajación o actividades de relajación. Una de ellas pues es el yoga, pero pueden ser actividades gratuitas como la meditación. Incluso en internet hay meditaciones guiadas por si quieres empezar de algún modo. Bien, también puedes encontrar actividades como ir a spa o a los temazcales, los baños de vapor. Y digo, esto ya es cuestión de posibilidades, pero alguna actividad relajante te puede ayudar muchísimo para destensar tu cuerpo y contrarrestar un poco ese estrés por el que estás pasando. Bien, otra de las cosas bien importantes y es algo que no normalizamos mucho. Es la terapia o la psicoterapia. Simplemente el poder hablar libremente de tus problemas en un lugar seguro es bastante liberador. Te puede liberar bastante del estrés. Entonces, de plano, la salud mental tiene que ir de cajón con la psicoterapia y si es indispensable también la psiquiatría. Pero esto ya lo debes delimitar con tus posibilidades y pues asesorarte con profesionales correspondientes. Amigos, eso es todo por el video de hoy. Espero de corazón que estos tips les hayan ayudado un poco a visualizarse, a reflexionar y pues poner en práctica el cuidado de su salud integral. El estrés no es un juego, es real. Entonces, si no lo pueden evitar porque es inevitable, al menos traten de contrarrestarlo de algún modo. Eso es todo por el video de hoy. Si ustedes tienen más preguntas o dudas al respecto, déjenmelo en los comentarios o mándenme mensajito privado. También regálenme un like, compártelo con todos sus amigos para que sigamos subiendo todo este contenido. Que no te digan, que no te cuenten y hasta aquí el video del día de hoy.